Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos aquí sienten que la vida se nos está yendo demasiado deprisa? Andamos corriendo todo el día, vivimos en automático y no nos damos cuenta. Yo he aprendido con ayuda de las flores a disfrutar el aquí y el ahora. El día de hoy vengo a compartirles un proyecto que estoy segura que les va a ayudar a que vivan con mayor conciencia, a que disfruten cada día, a que la alegría sea lo más importante en sus vidas y que podamos disfrutar con gozo estar aquí. Tienes que hacer algo para salirte del automático, tienes que hacer algo para pausarte y estar presente. Salir del automático y vivir con intención. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que me doy cuenta de lo que está pasando, me doy cuenta de cómo estoy. Debemos detenernos a dar gracias por todas las cosas buenas que nos pasan. Debemos detenernos a ver cómo me siento, cómo estoy y por qué me estoy dejando hasta el último. Y es por eso que yo hoy les traigo una propuesta que tiene que ver con Flora. Además, van a empezar a experimentar cierto nivel de confianza propia, se van a relajar, van a poder practicar el desprendimiento, van a poder disfrutar el momento. Son muchos los beneficios de tener flores en nuestra vida. Cuando seleccionan sus flores, es una súper oportunidad para en algo tan trivial, tan sencillo como comprar flores, puedan practicar el dejarme sorprender. Pónganlas en donde las puedan disfrutar. Si todo el día están en la oficina, llévenselas al trabajo. Porque aquí viene otra cosa que podemos practicar durante toda la semana, que es reprogramarnos. Para que cada que veamos esas flores, nos tomemos una pausa, respiremos y hagamos una breve reflexión de lo que nos ha pasado durante ese día. Nos pausamos, vemos, sonreímos. Y aquí ya tengo tres cosas por qué dar gracias. Porque me pausé, cumplí con mi nuevo hábito y porque estoy sonriendo. Eso ya es suficiente y van a ver que entre más gratitud tengan, cada día van a encontrar más motivos por qué sonreír. Y como todo en esta vida, va a llegar el día en que sus flores se van a marchitar. Y no es para ponernos tristes. Es un recordatorio de que todo tiene su ciclo. Con todo esto que les estoy diciendo, yo diseñé un reto floral. Y se trata de durante cuatro meses comprometerse a siempre tener flores. Y que su casa se llene de los colores, de las formas o de las variedades que cada temporada del año tiene. Todo esto es con la pura intención de que seamos más felices. Estoy convencida que si nos acostumbramos a sonreír y a dar gracias, vamos a ser mejores seres humanos. Y por consiguiente, vamos a ser un mejor mundo. Muchas gracias. Pues les voy a enseñar en realidad lo sencillo y divertido que es hacer arreglos de flores. La intención es que se lleven la experiencia, que lo disfruten y que pongamos en práctica el alegrar nuestra vida con flores. Entonces, hace rato les decía, de la cinta, decía transparente, especial para flores. El objetivo es como una ayudadita para colocar sus flores y que se queden más fácil en el lugar que ustedes querían. Hacemos un gato. Y por si las dudas, le ponemos tape alrededor para que no se les vaya a despegar. Y la otra cosa es que siempre que vayan a colocar flores en el recipiente que hayan decidido, tienen que cortar el tallo. En el momento que la van a poner, no dejen que pase un minuto sin que hayan cortado el tallo de sus flores. ¿Por qué? Porque los poros, los ductos, cuando toman agua se sellan, dejan de tomar agua y da lo mismo si tiene agua o no. Y este follaje me encanta, porque no les miento, dura como dos meses. Van a poner tres tallos de follaje en el centro y los otros tres en las orillas. Y entonces, ahí es donde ustedes van a poder practicar el seleccionar. Tres girasoles, tres claras y tres tulipanes. Y entonces nada más tienen que medir, a eso es a lo que me referían, miren. Miren, porque si yo lo corto a como está, me va a quedar súper alto y no quiero que me quede tan alto. Otra flor acá. Me quedo bien grande, entonces no pasa nada. Y les recuerdo, el objetivo no es hacer el arreglo que va a competir o que vaya a salir en una revista. No, es para ustedes, es para su casa, es para sonreír, es para decir, ¡Ay, sí pude, cada vez me salen más bonitos! ¿Qué tal? ¿Están listos para escoger sus flores y comenzar a alegrar su vida? Pues muchas gracias, disfrútenlo. Gracias. 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 Gracias.